Hace esto, es una granada de mortero en el sitio donde está el bandido ubicado Señores, aquí podemos salvar la agresividad de la tropa pero en realidad, no se le coman ninguna es una granada de mencedores por el camino Señores, ¡vamos! 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 Este, ahora se deja en el estadio Oye, hasta la montonel Ya, hasta la montonel Ya, hasta la montonel ¡Gracias! ¡Avante! 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 ¡Oiga! ¡Que suban! ¡Que suban! Día 14 de enero, 3 y 35 de la tarde. ¿Qué podemos observar? El primero con la cabeza de un caribajito en la mano. El primero ahí relajado con la cabeza del caribajito. El primero de las picas, ¿no? Después de fuertes combates. Después de fuertes combates en el día de hoy. La toma el soldado sin caribajito. Toma Jerry, el huevón con la cabeza de un mano. La cabecita del marranito. La toma el cabo tercero. Este es marrano. Parece chaparradura esterística de la monofelia. Tenía como cario, ¿no? No había odontología. Aquí le estamos quitando una oreja al marrano. La roja al marrano. La roja al marrano. ¿Qué va a hacer? Quiero que no se venden. ¿Qué vas a hacer? Se venden de orejas. Se venden de orejas. Este es un pezalón. Este es un pezalón que es muy chino. ¿Venden más? Aquí podemos observar el helicóptero de Arpida. Pienso a un cohete sin estar la guerrilla. Aquí podemos observar el helicóptero VEL 2-2, el oficial va a sacar su teniente herido. No me gusta. Está acomodándolo. Ahí se vino, ahí se vino de frente. Dígale, 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 dígale. Vea, vea, vea. Vea, 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 vea. Gracias. 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 Gracias.